Muy buenas gente, nuevo vídeo de resto del canal. Hoy os voy a enseñar a cómo matar los bots tochos de la Petro pequeña utilizando solo granadas. Una vez que hayáis matado los bots pequeños nos venimos aquí y activamos la caja. Vamos a ir corriendo rápidamente hacia aquí. Nos subimos por aquí arriba. Y saltamos a este depósito. Ahora los agachamos, bajamos un poquito y esperamos a que lleguen. Cuando los bots lleguen dispararemos a uno, bajaremos y cuando estéis bajando darle un poco hacia adelante porque si no os caéis hacia abajo. Ahora que lleguen vamos a hacer la transición de ellos. Darle un par de balas y bajamos hasta aquí abajo. Vamos a darle un par de tiempo para que vengan hacia aquí. Bueno, deberían estar todos delante ahora. Ahora lo que vamos a hacer es nos ponemos de pie, miramos hacia arriba todo lo que nos deje el juego, miramos luego un poquito hacia adelante y comenzamos a tirar granadas. Con dos parece que ha servido y vamos a ver, ha quedado ahí uno rezagado. Y vamos a esperar, aquí están el resto muertos. Y ya estaría chicos. Así os podéis hacer la Petro utilizando granadas. Y ya estaría chicos. Y ya estaría.